Hola chicos, soy Vinicius Ferreiro, y en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre la función POUCM de NUS. Pero tranquilos, este no es un video tutorial. El video tutorial ya lo hice y lo dejaré en el card para ustedes. En este video, quiero darte algunos consejos y hacer algunas observaciones para que busques los mejores rendimientos, y no pierdas tu tiempo cultivando tokens que no valen nada. Y si no sabes que es POUCM, no te preocupes, básicamente es un sistema de e-stake diferenciado, donde haces e-stake de la criptomoneda NUS, y recibes rendimientos en tokens de otras plataformas. Amigos, esta función permite algunas estrategias diferentes. Puedes elegir acumular el token en esa plataforma si te ha gustado, o puedes elegir buscar los mejores rendimientos para acumular más NUS. Precisamente esta segunda estrategia es la que abordaré en este video. Bueno, ni siquiera voy a pedir tu like ahora. Primero te daré información y si consideras que fue útil, entonces sí, déjase el like. Pero no lo olvides ¿vale? Así que vamos allá. Este aquí es el sitio de POUCM. Recuerda que lo dejaré aquí abajo en la descripción. Aún necesitarás la billetera NABOX para interactuar con esta función, y también necesitarás saldo en US para hacer e-stake, y obtener tus rendimientos. Así que vamos aquí a la lista de proyectos. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo eliges la POUCM con los mejores rendimientos? Considerando que todos ellos tienen el mismo riesgo, que es básicamente exponerte a la criptomoneda NUS. Creo que la respuesta más sencilla es filtrar aquí por APR. Es decir, cuanto mayor sea el APR, teóricamente mayor será tu rendimiento. Y aquí te daré el primer consejo. ¿De qué sirve tener un APR alto, con un porcentaje grande, si todo esto se calcula sobre un precio desactualizado? Es decir, un precio que no puedes practicar en el mercado. O peor aún, imagina que el precio es correcto, pero no hay liquidez. Si vendes 100 dólares, el precio cambia. Así es, no sirve de nada. Así que estos son los primeros puntos que debes analizar cuando estés mirando la lista de POOLS. Lo que más llama la atención aquí en esta lista es esta primera POOL, con un APR del 647%, que es extremadamente alto. Además, es una POOL pequeña y con pocos participantes. Solo 1670 NUS. Voy a hacer clic en el para echar un vistazo a algunos puntos. Por lo general, las POOLS pequeñas tienen dos razones. Primero, porque son novedosas y la gente aún no los conoce ni participa en ellas. Segundo, es una POOL donde la gente no tiene interés en participar. Es decir, miran la POOL, pero creen que no vale la pena poner sus NUS allí y perder tiempo. En esta POOL específica tiene algunos puntos que voy a mostrarte, que me llevan a creer que la gente no coloca sus NUS en él, a pesar de tener un APR alto. Primero, simplemente porque piensan que no vale la pena y no ganarán dinero con eso. Primer punto, la propuesta del proyecto ya es un poco extraña, y el sitio es extremadamente malo y aficionado. El sitio está muy mal hecho al menos en mi opinión, y como pueden ver, incluso parece un intento de estafa. Segundo punto, el periodo de bloqueo de los rendimientos es de 7 días. Es decir, cuando haces click and claim para recoger tus rendimientos, esos tokens quedan bloqueados durante 7 días. Es un proyecto BPI20, por lo que el token probablemente se negociará en PancakeSwap. Por el sitio podemos encontrar el contrato haciendo click and buy tokens. Cuando no haya un botón buy tokens, tendrás que buscar el contrato del token en el sitio oficial Vale, y aquí abajo incluso tiene el enlace directo a PancakeSwap para echar un vistazo. El volumen diario del token es terrible, con solo 50 centavos de dólar, precisamente porque fui yo quien hizo una prueba. En 7 días, el token solo movió 400 dólares. Si miramos el gráfico de liquidez, podemos ver que la liquidez solo disminuye y actualmente está alrededor de 3 mil dólares, lo que es una liquidez extremadamente baja. El gráfico de precios aquí en PancakeSwap incluso se ve un poco extraño, porque todos los valores están en cero y no tiene muchos decimales. Pero si tomas el nombre del token y lo buscas en CoinGecko, podrás encontrar el par de negociación que estamos viendo en PancakeSwap, y así podrás ver mejor el precio aquí. Voy a hacer zoom para que lo vean mejor. El precio también está disminuyendo. Así que como vieron, el APR llama la atención y da la impresión de que tendrás buenos rendimientos. Sin embargo, cuando miras la calidad del proyecto, el sitio no transmite ninguna confianza, y cuando miras la liquidez y también el precio del token, parece que se dirige a cero, lo que genera aún menos confianza. Piénsalo conmigo, harías eStakeTenus a través de la plataforma POUCM y acumularías el token de este proyecto durante un periodo de tiempo. ¿Después de ese periodo acumulaste una buena cantidad? Vale, haces clic en Claim. Después de haber solicitado el Claim, tendrás que esperar otros 7 días para poder utilizar ese token. Ahora voy a dejarte una pregunta sincera, y quiero que me respondas en los comentarios, ¿de acuerdo? Analizando la apariencia del sitio web del proyecto, observando la liquidez y el precio que no deja de caer, ¿crees que a lo largo del tiempo entre el eStaking que hiciste y la liberación del token, podrías vender ese token en el mercado? O mejor aún, ¿podrías venderlo a un precio razonable? Que al menos haya valido la pena el tiempo que perdiste. Quiero saber tu respuesta, porque en mi opinión, no valdría la pena. Amigos, es importante decir que dentro de la herramienta POUCM, no importa si estás haciendo eStaking en el token X o Y, y si confías en ellos o no. Estás poniendo tus NUS en una herramienta del ecosistema NUS. Pero cualquier cosa que hagas con los tokens que obtengas, por ejemplo, usarlos en otras plataformas de otros proyectos, eso será otra historia. Para ejemplificar esto mejor, tomaré dos POULS como ejemplo para mostrártelas. Dos POULS que actualmente están razonables, pero recuerda que tendrás que analizarlo en el momento en que estés haciendo eStaking y viendo este video. Primero está aquí, NITIFUSE, que está rindiendo aproximadamente un 19.75%. Esto es casi el doble de eStaking tradicional de NUS. Y más abajo, voy a tomar esta llamada Audi Chain, porque ambas tienen algunos puntos interesantes. Comenzando con la primera, podemos notar que ya tiene una propuesta un poco más funcional y un poco más interesante. Tienen la propuesta de poder fusionar NFTs y registrarlos en la red. Aquí en el sitio web puedes verlo con calma después, y el proyecto está apenas comenzando. Otro punto interesante es que a pesar de tener solo 15 participantes, ya hay un total de 116.000 NUS en eStaking en esta pool. Además, si buscas aquí el nombre del proyecto, lo copio y busco en CoinHekko. No encontré nada. CoinMarketCap. Lo coloco aquí y listo, el token fue encontrado. Siempre es bueno buscar en ambos lugares para obtener la máxima información posible, y dejaré todos los enlaces de apoyo aquí abajo en la descripción de este video. Ahora tomaré la dirección del contrato en la red Binance Smart Chain. Abriré CancakeSwap. Haré clic en los tres puntitos. Iré a Info y buscaré aquí este contrato, que es el contrato del token. No encontré nada, así que cambiaré de V3 a V2 y buscaré aquí nuevamente Vale. La plataforma ahora encontrará el token y también el par de negociación. Vamos a echar un vistazo al token. Vamos allá. Volumen extremadamente bajo. En los últimos 7 días 482 dólares. Eso no es mucho. En las últimas 24 horas 100 dólares, por lo que es un volumen pequeño. Pero mirando la liquidez, tenemos alrededor de 40 mil dólares, en realidad 32 mil dólares. Notamos que ha estado disminuyendo un poco. Y mirando aquí la parte del precio, podemos ver que está cerca del promedio de precio. Bajó un poco más, pero luego subió rápidamente. Y aquí es importante hacer una comparación. Viendo el precio que es de 0.0039 centavos, y mirando en el sistema NUSPI o UCM, muestra exactamente ese mismo precio, 0.0039 centavos. Otro consejo, siempre es importante verificar si el precio está muy cerca del precio actual. Así sabrás que el APR está calculado más cerca de la realidad. Otra cosa que vale la pena mirar, aunque no encontrarás en todos los tokens, es precisamente mirar a través de NullSwap. Haces clic aquí en Dapp, y ver si hay liquidez en el token que vas a ganar. Conectaré aquí mi billetera Navox, y como pueden ver, NullSwap tiene liquidez en el token Fuse. ¿Qué significa esto? Básicamente, no necesito enviar mis ganancias a la red Banan Smart Chain. Puedo vender el token en la blockchain. En este caso, la red NUS. El enlace de NullSwap también estará en la descripción de este video. Pero siempre es importante que miren la lista de monedas disponibles, y simulen una transacción para ver si el impacto en el precio no será tan grande en caso de que quieran vender sus ganancias. En este caso, podría hacer clic en Claim en mis ganancias, esperar los 7 días para que se liberen, y luego vender en NullSwap dentro de la misma red que estaría utilizando con PUCM. Pero existen casos en los que encuentras más liquidez, o incluso solo encuentras liquidez, en otra red blockchain como Banan Smart Chain. Te daré un ejemplo ahora. La segunda pool que separé es Audi Chain, que está rindiendo alrededor del 16%, mucho más alto que el e-staking tradicional de NUS, así que podría ser una buena opción. Al observar la página, quiero decir, al observar en realidad el sitio web de este proyecto, notamos que es un proyecto común de metaverso y realidad virtual, VR. Es una propuesta que podría funcionar si logran ofrecer una buena idea. Por lo tanto, no es un proyecto hecho de cualquier manera visualmente. Solo hay 13 personas participando, pero hay medio millón de NUS en e-staking. A la gente le ha gustado mucho este proyecto. Veremos si es posible encontrarlo en CoinHetco. Voy a copiar aquí el nombre, y voy a buscarlo ¿Vale? Voy a dar un espacio aquí porque el nombre correcto es Audi Chain. Evita escribirlo todo junto. Y listo, el token fue encontrado correctamente. W-A-L-V. Es el mismo token que está aquí, pero cuando lo recibo aquí, está en la red NUS. Así que podría ser necesario enviarlo a otra red. Comparación. Podemos ver que su precio está aquí, que es exactamente 0.028 cent, y es básicamente el mismo precio que está apareciendo aquí también. Entonces, ese APR tiene un cálculo bastante cercano. Aquí en los tres puntitos, podemos obtener el contrato del token en la red Pan & Smart Chain y también en la red Ethereum. Pero la red Ethereum tiene tarifas muy altas, lo que podría hacer que vender tus ganancias sea inviable. Entonces, vamos a echar un vistazo a la liquidez de Ban & Smart Chain. Copié aquí la dirección del contrato, volví a PancakeSwap, fui a Info y busqué aquí el contrato del token. Como no lo encontré en V3, vamos a buscarlo aquí en V2 para encontrarlo. Ya pegué la dirección del contrato y ahora se encontró el token, así como algunos pares de negociación. Vamos a ver una vista general del token. Primero, notamos que el volumen de los últimos 7 días es de alrededor de 600 mil dólares, lo cual es un buen volumen. Además, tiene casi 200 mil dólares en las últimas 24 horas, y en términos de liquidez, está alrededor de 600 mil dólares y no tiene una caída tan grande en la liquidez, estando dentro del promedio. En términos de precio, a pesar de estar en baja, no parece ser un rug pull o algo similar. Aparentemente, el precio está saludable según el movimiento del mercado. En resumen, los rendimientos son superiores al istaking tradicional de NUS, que se encuentra alrededor del 8 al 9%, en un token de un proyecto que aparentemente está sólido. Básicamente, incluso para aquellos que quieran acumular NUS, podría ser una buena opción porque obtienes un mayor rendimiento. Y puedes recolectar los tokens que has ganado, vender esos tokens por otras NUS, tomar las NUS que acabas de recibir y ponerlos en istaking nuevamente. Haciendo esto, estarías ganando interés compuesto y mejorando tus resultados. Y sé que surgirá la duda, Vinicius. ¿Cómo vendo un token que estoy recibiendo en la mainnet de NUS a través de la red Pan and Smart Chain mediante PancakeSwap? Bueno, en este caso, te lo explicaré. Abrirás tu billetera Anabox, así que necesitas tenerla configurada, y también necesitarás utilizar la red Pan and Smart Chain en ella. Para eso, solo tienes que hacer clic en la flechita y hacer clic en BSC. Aquí obtendrás tu dirección de Pan and Smart Chain, y enviarás un poco de BNB para pagar las tarifas de la red. No se confundan, el saldo en una red Blockchain es diferente de otro, aunque sea la misma billetera y el mismo aplicativo. ¿Ya obtuviste tu dirección y enviaste un poco de BNB aquí? Bien, cambiarás nuevamente a la red NUS, y aquí en el sitio del POUCM, obtendrás tus ganancias si aún no lo has hecho. Recuerda que ya hice un video con un tutorial detallado del sistema POUCM explicando todo esto. Después de obtener tus ganancias, y que las monedas aparezcan en tu billetera en la Blockchain de NUS, necesitarás acceder a la red NURB Network. Haz clic aquí en Bridge, que es precisamente la función que te permitirá enviar activos de una red a otra. Aquí conectarás tu billetera NABOX a la red de NUS, y es posible que te soliciten que generes una dirección L2. Así que este es el funcionamiento de NURB Network. Entonces, quedará de esta manera. From es la red en la que tienes el saldo, y aquí abajo está BSC, que es la red a la que deseas enviar el saldo. El sistema escaneará todas tus direcciones que están aquí en la propia NABOX. Después de seleccionar la red, regresarás a la página de POUCM, copiarás aquí el símbolo del token, volverás a Bridge y pegarás el nombre del token correctamente para que aparezca en la lista. Después de hacer clic en él, quedarás seleccionado. Aquí en Adelable, aparecerá la cantidad del claim que has hecho, es decir, la cantidad de ese token que tienes en la red de NUS. Solo tendrás que hacer clic en Máximo, colocarlo en Próximo y confirmar la transacción. Tu token será enviado desde la red de NUS a la red Banan Smart Chain utilizando una función de puente. Después de hacer esto, cambiarás nuevamente la red, seleccionarás Banan Smart Chain y el token aparecerá aquí. Si necesitas venderlos, solo tienes que ir al sitio de Tanki Xwap y conectar tu billetera. Puedes configurarla como Metamask, que se conectará normalmente. Recuerda que se recomienda usar NABOX en un navegador diferente al de la billetera Metamask para evitar conflictos de acuerdo. Entonces, ahora solo necesitas obtener nuevamente la dirección del contrato del token en la red Banan Smart Chain, buscarla aquí en Pancake Swap, ir a Trade y aquí podrás hacer el intercambio. Incluso puedes intercambiar directamente por NUS si deseas acumular. Por lo tanto, podrás cambiar el token WALV por el token NUS Vale. Después de hacer el intercambio, ahora deberás llevar esos NUS de vuelta a la mainnet para ponerlos en e-staking. Para eso, simplemente regresarás a la plataforma NURBREG, verificarás si aquí dice BSC. Si no es así, solo tendrás que cambiarlo a BSC, que es donde está el saldo, y enviarlo de vuelta a la red NUS. Ahora, en el activo, buscarás el propio token NUS y lo enviarás de la red Banan Smart Chain, a la mainnet de NUS para ponerlo en e-staking. Sé que puede ser un poco trabajoso, pero al hacerlo, aprovechas oportunidades de tokens que tienen buenos rendimientos, pero solo tienen liquidez en Banan Smart Chain. Entonces, puedes optar por hacer un poco más de trabajo y enviarlos a Banan Smart Chain, o elegir una pool de tokens que ya tengan liquidez en NUS y que funcione en la mainnet de NUS. Y antes de darte más consejos, te pediré que si tienes alguna pregunta, la coloques aquí abajo en los comentarios. Siempre que sea posible, te responderé. Además, en la descripción de este video, dejaré las comunidades oficiales de NUS en otros idiomas. De esta manera, podrás interactuar con otras personas y aclarar tus dudas allí también. Pero ahora, vamos a los consejos finales. Primero, elige buenos proyectos o al menos proyectos aparentemente sólidos y con buena liquidez. Esto es especialmente para que puedas aprovechar el APR. Segundo, síganos en Twitter. Dejaré el enlace aquí abajo en la descripción. A veces publican hojas de cálculo de un día específico que puede ayudarte a decidir qué pool utilizar en el sistema P.O.U.C.M. Aquí encontrarás el tamaño de la pool, el rendimiento anual, en qué exchanges está listado y también el tamaño de la liquidez. Esto te ayuda a elegir proyectos más sólidos. Tercero, prioriza proyectos que ya tengan liquidez en la propia blockchain de NUS, por ejemplo en la DAX NOSWAP. Así ahorrarás tiempo en lugar de hacer todo ese trabajo y también ahorrarás algunas tarifas de red. Cuarto, evita un poco las pools que sólo tienen tokens con liquidez en la red Ethereum. Aún es posible hacerlo de la misma manera que lo hice en la red Pan and Smart Chain, enviando las ganancias allí. Pero ten en cuenta que las tarifas son tan altas que podrías terminar perdiendo dinero. En quinto lugar, trata de revisar el P.O.U.C.M. al menos una vez a la semana para analizar si vale la pena cambiar de pool, si vale la pena hacer el claim con esa cantidad o si prefieres acumular un poco más y quedarte en esa pool. Bueno, amigos, finalmente hemos llegado al final de este video. Básicamente, quería darte una visión general y las opciones y oportunidades que puedes encontrar dentro del P.O.U.C.M. Espero que este contenido te haya ayudado de alguna manera. Si te fue útil, no olvides darle like aquí abajo. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Ahora, voy a terminar aquí porque este contenido ya se ha vuelto demasiado largo. Te veré en el próximo video. Hasta pronto. Chau chau.